Música Bueno, ya faltan pocos días para el día E, como le dicen, el día de las elecciones, y faltan los domingos. No, en afuera dicen el día E, 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 E. Y el ambiente sigue en algunos aspectos como aparentemente calmado, no se siente, y este clima frío que ha habido estos días, pues ayuda mucho a eso. si son pintas, como decían antes de pintas de enero porque las pintas de enero marcan los primeros 12 días y los segundos 6 días medio día cada día marca otra vez el mes respectivo en la tradición de pintas este año vamos a gastar paraguas en paletas pero esos días de enero en relación a las pintas fueron también muy fríos entonces uno no sabe si es frío el periodo de la campaña que es el primero y segundo día de las pintas o van a ser muy fríos los días de arranque del próximo gobierno que es lo peor la derecha está muy preocupada porque el frente frío está siendo muy amplio demasiado, entonces todo el año va a ser frío frío, frío pero yo lo que creo es que el frío es una coyuntura especial por el frente frío ese bueno por supuesto de manera que Dios guarde yo me palmo pero digamos ahora en encuestas las últimas dos encuestas una pone ligeramente a Juan Diego Castro con un punto de diferencia sobre Antonio Álvarez y después seguido de Rodolfo Pisa que aumenta en esa encuesta dos puntos y medio que creo que es la encuesta de Opol pero recientemente se acaba de sacar una encuesta que a mi modo de ver es como la más certera y la más certera porque está en función económica no de los candidatos no de los partidos sino de los que dan plata para la campaña y los que dan plata para la campaña no pueden darle plata a nadie si no tienen certeza de que tienen un resultado probable para recuperar esa plata pero cuando hago una aclaración cuando decir dan plata es que la invierten la presta no la dan la presta son instituciones muy correctamente facilitan los créditos para la campaña los que son legales totalmente y amparados por el tribunal y respondiendo a la agenda electoral es bueno es bueno aclarar eso no 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 porque es bueno aclarar eso porque la impresión es que todos los que dan los que dan plata para conseguir beneficios posteriores es otra cosa es otra cosa son inversiones directas que pueden hacer comprando bonos como un autobús exactamente claro que autobuseros financien si si claro y que financien más que un banco claro también verdad entonces pero necesitaban al borde de la quiebra esta encuesta esta encuesta de los bancos es muy interesante porque desde el punto de vista financiero bancario un punto de porcentual de diferencia entre un candidato y otro puede significar en proyección cerca de 200 millones de colones en posibilidad de prestar a un partido entonces tienen que asegurar muy bien lo que son esas inversiones para poder tener la retribución correspondiente y asegurado el pago respecto a los resultados electorales porque al final los partidos van a pagar con base a esos resultados y esta encuesta ya coloca esa es una cosa interesante a Antonio Álvarez adelante seguido de Rodolfo Pisa y seguido de Juan Diego Castro y en ese sentido yo creo que este va a ser el disparador final de estos pocos días que quedan a esto hay que sumar que algunos se han desarrollado algunos programas de discusión algunos interesantes porque son planteados sobre temas específicos entonces traen a los candidatos sobre dos o tres temas donde intercambian opiniones no son debates son exposiciones y la gente ahí puede más o menos digamos precisar mejor diferencias o matices de diferencias ahí lo que me llama la atención es que a veces faltan candidatos y faltan a veces candidatos fuertes y faltan candidatos a esos debates porque no los convocan no no porque no llegan ah bueno o al final te toman decisión de no llegar pero con una torpeza me parece a mi enorme porque en política no hay espacios vacíos no 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 si alguien no llega a un debate el espacio de ese lo ocupan los restantes pero cuáles cuáles debates no han llegado quién ayer hubo un día estos hubo una ahí en el hotel en el Real Continental hubo un debate con candidatos y no llegaron Pisa no llegó Diego Castro no llegó al final cuatro candidatos de los 13 no llegaron y yo digo oye no llegan tendrán su razón claro pero son espacios que si ellos no llegan el resto los ocupan claro pero además se ausentan ellos del público que no es el que está en el hotel porque ahí los que van al hotel son los seguidores y los que llevan ahí a oír inmediatamente es el público de la televisión es el público de la radio que pueden ser miles algunos miles de personas que pueden estar oyendo y yo digo como a estas alturas a estas alturas se pueden dar el lujo y no ir estando además algunos de ellos ponteando que es una cosa importante entonces quien falla ahí los equipos periodísticos el equipo organizativo salvo alguna circunstancia de fuerza mayor que obligue a alguien a no asistir pero está interesante yo pienso que ya se va como alineando el panorama a este final de campaña todavía no hay datos en las encuestas que garanticen que hay un triunfo seguro en la primera vuelta porque para que haya el triunfo seguro en lo que yo entiendo 40% se requiere más o menos en encuestas un 26% del padrón del padrón en simpatía de elección ¿verdad? y eso significaría cerca de 600 mil a 800 mil votos y eso no está proyectado en ninguna de las encuestas para ningún candidato y en las convenciones que hablan para llegar al 40,001 sí exactamente sí esos números bueno pero si no que fuera el 40,000 esa sería una discusión técnica porque es más del 40% bueno no no yo yo está buenísimo en realidad la preocupación tuya sí claro es que toda la vida el cuento de la mitad más uno no existe digo por ejemplo cuando se habla de la mitad más uno pero bueno a veces pero no se habla de 40% más uno se habla del 40% tiene que usted en el 40% exactamente pero pero sí, sí tiene es el 40% lo que pasa es que perdón si un candidato uno nada más llega al 40% yo imagino que las apelaciones al resultado electoral para revisar la votación claro y tratar de ver si entre ese 40% le pueden bajar cuatro papeletas para que ya no sea el 40% sí, sí, sí eso va a ser a muerte eso a mí me recuerda un problema de física que es muy tonto no irrelevante pero que hay que a veces cuando se lo plantea cuando se tira tiene el agua tranquila en un recipiente grande digamos una pileta un laguito perfectamente tranquila y usted deja caer un objeto ahí no, no las posibilidades de que ese objeto se quede en la mitad son casi nulas porque bien el objeto tiene si es más denso que el agua se va al fondo si es menos denso que el agua flota y bueno entonces el el que haya un objeto que sea tenga exactamente la densidad de esa agua porque el agua tiene sales y todo eso pero bueno es casi imposible entonces si usted ve objetos que están en el medio del agua es porque el agua está turbulenta claro y porque son pececitos que entonces si se mueven pero ese es parecido el problema en una votación digamos de 2 millones de 1.800.000 personas el 40% sería el resultado de multiplicar 18 por 4 720.000 votantes exacto y no se ha llegado a eso en una primera votación en las últimas campañas claro salvo la de Laura pero si alguien tiene la de Laura 719.999 no tiene el 40% lo más seguro para que no haya discusión es que tenga 720.000 1 claro eso son situaciones volviendo a ese escenario que pusiste de ese ejemplo de las aguas hace muchos años murió el hijo de un amigo mío ahogado y el sitio donde se ahogó era una poza donde el agua era como un espejo ni una onda así plano 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 no se movía nada y un campesino que contribuyó a sacar el cuerpo de la zona porque eso fue en una zona rural dijo estas son las cosas más peligrosas esas donde no se ve una corriente por arriba porque la fuerza de las corrientes está abajo ah bueno eso es otra historia claro entonces era uno a veces ve el panorama electoral así como esa poza y por debajo está aquello y no se ve la aguja envenenada exactamente terrible terrible esa carajada terrible porque yo pienso que así está ahora en este momento está bonito se está poniendo bonito el machaco te hizo un gran elogio la machaca es el machaco el agüero el periodista sí sí agüero sí 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 hizo un comentario sobre una columna que yo escribí una columna muy interesante porque la política sí nos debe importar claro 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 y está muy bien galada esa columna porque en la política se toman las decisiones que nos afectan a los otros tres y a todos los que están oyendo y viendo el programa no se puede ir a extraer de eso eso no puede ser ahí se toman decisiones políticas todos los días todos los días se toman decisiones políticas que afectan a todos los ciudadanos y los ciudadanos a veces pues no se percatan de eso no viven eso porque entienden el funcionamiento de la sociedad como muy normal como respirar y comer pero al final de cuentas hay que estarle metiendo ingredientes y hay que estar tomando decisiones y ese tipo de cosas y sí importa la gente no puede decir que no le importa la política al final debe preocuparse por ver cómo pone el dedo cómo marca cómo marca claro si es del caso llevar la cucarachita de Fernando la cucarachita de Fernando no 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 es que Fernando sea una cucarachita el cuento de Fernando que hizo de la cucarachita yo dije la cucarachita de Fernando no dije Fernando Fernando es cucarachita la cucarachita mandíla que puso el ejemplo de la cucarachita que la persona llevó para tomar la decisión sobre la papeleta no esa es una propuesta que me hizo un borrachito que es amigo mío hay que llevarse una cucaracha de jardín extender la papeleta y tirar la cucarachita y el bicho que se enamora de la cucarachita vota por él pero por afinidad natural hay que entenderlo ahora sobre eso es interesante porque afinidad natural uno cuando piensa en ver todos los que en la juventud participamos en actividad activismo político de algún tipo en el movimiento estudiantil luego en la juventud de los partidos pensábamos eso teníamos una soñábamos con una un ejercicio del poder basado en la participación más amplia posible de las personas claro que con el tiempo uno va entendiendo que se nos descarriba un poco la cosa cuando vemos que el poder el poder y el gobierno no 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 son la misma cosa y otra cosa que la manada no escoge bien normalmente bueno pero ese criterio de manada fatal y era muy frecuente bueno es que las manadas lo que tienen es un macho al frente exacto bueno sí pero se supone que uno vamos a ver lo que nosotros pensamos ningún candidato es macho no literalmente hablando si 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 ninguno tiene pelo rubio si lo que quiero decir es que nosotros jóvenes digamos por lo menos en mi experiencia de fuerza pensábamos que había una posibilidad razonable de crear condiciones para que los partidos políticos los organizaciones de todo tipo fueran muy participativas y que efectivamente la toma de decisiones fuera participativa es decir que tuviera el aporte de todos y claro con el tiempo uno fue viendo de cerca los sistemas políticos no solo de nuestro país digamos cuando uno estaba estudiando en el extranjero vivía en países donde si uno era curioso se fijaba en cómo funcionaba la cosa fíjate que esto que estás diciendo que interesante a mí me tocó yo no era en ese entonces partidario pero la campaña y el ejercicio del poder de Mario Echandi se provocó algo muy interesante Daniel estaba en la asamblea legislativa vos te acordás y llegó a una catizumba de acuerdos por los cuales el partido de Mario que era minoritario funcionó perfectamente hubo un apoyo bi-partidario liberación le impuso era mayoría parlamentaria si bueno pero apoyaba las presentaciones de Mario a pesar de que él vetó Mario Beto un montón más hizo un libro si si claro de vetos del poder ejecutivo no no yo lo conozco ese libro no no yo lo conozco ese libro pero ahí hubo el que llegaba a la asamblea es que lo recuerdo como si fuera hoy era Quincio Vargas que era muy amigo de Daniel y entonces empezó a manejar las cosas con gran habilidad pero ahí estamos hablando del cabildeo si 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 arriba en el ejercicio del poder residual que es el que los políticos tienen esa es la otra parte que cuesta mucho hablar porque entonces ya ya las ruedas se traban verdad en los políticos ejercen un poder residual en un sistema capitalista es así entonces yo no no voy a discutir esa parte porque entonces teníamos una en una discusión imposible imposible en un programa como este pero lo que yo estaba pensando en esas situaciones que se dan constantemente en cualquier país europeo por ejemplo en este momento hay un estir en un estir encógeno un afinamiento político en Alemania entre los socialdemócratas y los socialcristianos para decirlo con Merkel y el líder de la socialdemocracia pero llegaron a un acuerdo bueno es que es un acuerdo que todavía como pero bueno eso es lo que pasaba entre Daniel y el sistema no imponía no sacaba de ahí un un canciller pero si sacaba decisiones yo estoy pensando yo lo que estaba pensando es en lo que vos planteabas un poco en el artículo es que un poco no el común de las personas participando yo voy a poner un ejemplo que se me ocurrió que se me ocurre yo a mí me gusta el fútbol entonces si a mí me dicen tienes que participar anda al estadio yo digo no no y cuando yo quiero participar yo así no me jenga y y para ti va a bola yo pero si voy a ir al estadio yo no estoy participando un poco yo soy herediano y solo mando un telegrama cuando gana el campeonato vos sos lujaneño no no pero curiosamente soy herediano porque chiquitillo cuando yo me eduqué herediano era el campeón uno ya se hace seguramente en infancia seguidor del campeón eso pasa con todos los niños entonces era porque no quería ser manudo en una época iba a los estadios adolescente iba a los estadios después dejé de ir después se dio muy poco entonces lo que hago es nada más si gana el campeonato herediano pues mando un telegrama a la junta directiva felicitando yo yo podría decir que yo cuando era joven vamos al ejemplo tuyo en la gradería iba al estadio iba al estadio político cuando era joven ahora no ahora ni siquiera mando telegrama pero no vos sabes que yo era partidario esto es una excepción interesantísima pero el equipo ese era de mis amores mi hermano era portero ahí entonces claro todo eso era muy importante el caso es que uno aquí se enfrenta a esto yo creía en mis tiempos digamos de la ilusión que la participación se podría dar de dos maneras mediante la acción directa del individuo en conciliábulos reuniones discusiones votaciones lo cual es muy engorroso las sociedades actuales son multitudinarias y eso es muy difícil pero entonces la alternativa era la transparencia de la dirigencia porque entonces si todo fuera transparente nuestra participación la del ciudadano corriente podría ser observar y tener entonces eso que llaman voto informado pero ahora todo es matrafuliado oscuro en los desvanes de la política es donde se hacen las cosas y si uno se pone a ver en esta campaña que pena de ver así es yo le he preguntado a montones de personas a montones no bueno a un buen número de personas así como experimento yo estoy en el laboratorio ahora como experimento quienes son los candidatos a diputados no saben y nadie sabe nadie sabe nada y Dios guarda y lo supieran porque estarían vomitando pero bueno bueno yo yo revisé las listas y que encontraste algo de eso una noche de estas y son como como podríamos decir gente sin peso sin peso conocido pero me encontré un datillo muy curioso a ver Miguel Ángel que estaba niño ese fue diputado y aparece por un partido ahí metido en un partidillo provincial esa persona no sé si era el mismo que estamos hablando pero es que esos dos apellidos es único sí sí fue diputado antes pero ese está metido como en un tercer o cuarto lugar de una lista de diputados de un partido provincial y yo digo ¿qué es esta cosa? entonces dije voy a revisar esto con más detenimiento otro día porque me encontré ese nombre curioso nada más ese nombre claro no no pero es gente que son anodinos en el buen sentido de la palabra eso es eso es lo que pasa incoloros inodoros insabores insipios y bueno y aparte de que algunos son un poco más conocidos y desgraciadamente no serían no por las razones que yo usaría para decidirme a votar por ellos pero no dirías vomitivos ¿cómo? insipios inodoros incoloros insipios y vomitivos no bueno en un programa posterior podemos hablar de eso tenemos que aterrizar a vos te tocan los vomitivos no